Nosotros, cuando asumimos la dirección de tránsito, hemos hecho un diagnóstico de situación en la cual habíamos observado la gran cantidad de conductores de moto que iban sin casco, muchos de ellos llevando hasta dos, tres personas en una sola moto, todas sin casco. El estacionamiento también era un caos porque estacionábamos en cualquier lado, no importa si había hacienda peatonal, no importa si había un espacio en las clínicas. Bueno, nosotros hoy en día, a raíz de eso que habíamos observado, habíamos pasado con un operativo de concientización en la cual seguíamos observando, habíamos hecho prácticamente un mes y un poco más, seguíamos observando lo mismo, a pesar que se le estaba diciendo a los conductores que usen el casco. Bueno, a partir de ese entonces nosotros ya empezamos con el tema de las infracciones y hoy en día estamos viendo, por lo menos antes de diez personas que iban en moto, todas sin casco, hoy en día por lo menos estamos viendo cuatro personas, o sea que eso es bueno, ¿por qué? Porque la gente está tomando conciencia y está tratando de salvar también y cuidar su vida y la vida de los demás, ¿no? Bueno, pero si algunos accidentes podrían tener menos consecuencias usando casco, ¿no? Bueno, exactamente, hoy en día hay una persona que ha tenido un accidente de moto en la cual se ha producido la parte de la cara, y bueno, esos gastos que se están ocasionando, por ejemplo, tengo entendido que el municipio también está colaborando con esa persona, y además son cosas, son accidentes que se pueden evitar. Tal vez no el accidente, pero sí las consecuencias que este joven va a tener a futuro. Y aparte de las consecuencias, que es lo más fundamental, o sea, por la vida de esta persona, los gastos que también se ocasionan en diferentes instituciones, como el hospital, como, bueno, en este caso también el municipio, la familia, que tiene que gastar un dinero simplemente por no usar el casco. Entonces eso es lo que estamos apuntando, que las personas tomen conciencia y utilicen el casco, que lógicamente que todos sabemos que es para una sola persona la moto con el casco, y bueno, un eventual acompañante también con el correspondiente casco. Gracias. 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 Gracias.